Entonces, ¿qué color eliges? ¿Rojo, morado o verde? Eh, rojo. 25 añitos y concejal de Irón. ¿Naciste para la política? Siempre me ha gustado, me ha encantado la política, pero yo creo que acabé de concejal un poco casi de chiripa, porque nunca llegué a pensar que el camino que me fuese a llevar a la política fuese a ser precisamente la política municipal. Y luego resultó, o ha resultado ser una de las que más me ha gustado. Sí, yo de hecho creo que fui de estos que en cuanto tuvo oportunidad intentó escaparse de su ciudad natal, no porque no me gustara, sino porque, bueno, pues me apetecía experimentar otras cosas. Y al final yo acabé de concejal simplemente porque me acerqué al círculo de Irón, estando trabajando en un despacho en Donosti. Pues yo cuando acababa de trabajar iba al círculo de Irón, de Podemos, y ahí conocí a gente magnífica. Digamos que descubrí lo que era militar en un partido político desde la, digamos, más absoluta sinceridad y buena fe. También estábamos viviendo un momento en aquel entonces, que estamos hablando del 2014-15, en el que la política estaba, si cabe, más denostada que ahora. Y entonces para alguien joven era un poco raro implicarse en algo así. Es verdad que en aquel entonces también Podemos, pues, era lo que era. Digamos que era todo eso que amasaba tanta ilusión y tanto espíritu de cambio. Creo que al final ha sido un proyecto que ha materializado muchos cambios, que en su momento parecían imposibles, sobre todo para una generación como la mía, que, digamos, que se le inculcó esa idea de que si trabajaba, estudiaba, tendría una casa, un techo, una familia, y se dio cuenta de que eso era ficción. Y entonces yo me metí en política porque, pues, básicamente se ha dicho alguna vez como eslogan, y es que si no haces política te la hacen, o la hacen por ti. Y por eso me metí. Acabé de concejal y ha sido desde luego una locura. Una locura, pero una experiencia. Y a estos cinco años, ¿qué cosas resaltarías? ¿Con qué te quedas? Yo me quedo con la gente y con la experiencia de conocer mi ciudad muchísimo más de lo que la conocía. La gente, no solo de Podemos, o sea, políticamente hablando, me quedo con la gente que he conocido incluso de otros partidos políticos. Creo que he conocido a gente que desde proyectos distintos al mío o al nuestro está en política para contribuir. Creo que donde más se des en la política municipal para aportar. También he visto lo malo de la política, pues, de esas peleas a veces estériles, que uno cuando entra a mí me advirtió un profesor que está en política y que tú conoces bien porque fue compañero tuyo en el Senado, José Charrieta, me dijo, cuando entres vas a tener dos dificultades. Una, sumergirte en una burbuja institucional y vas a pensar que lo que haces en la institución lo conoce todo el mundo. Toda la ciudadanía irunesa sabe lo que estás haciendo y no es así. Por mucho que estés haciendo cosas que contribuyen a mejorar sus vidas, no llega. De ahí el papel de la comunicación política. Y luego, por otro lado, el tener dificultades para decir no. Aquel anuncio ese de tienes que saber decir no, para dejar de fumar, pues lo mismo, política a veces también pasa. Saber decir no, incluso a adversarios políticos, es muy complicado. ¿Has aprendido un poquito? Sí, sí. Yo creo que he aprendido a decir no. Está bien. Sí, sí. Y cinco años después, ahora, cabeza de lista por Guipúzcoa al Parlamento Vasco. ¿Qué esperas? ¿Qué crees que vas a encontrar? ¿Qué ganas tienes de hacer? Pues, a ver, me da un poco de miedo el salto de la política municipal a la parlamentaria. Porque creo que las perspectivas, digamos, el grado con el que palpas lo que haces y lo que consigues es distinto. Tú lo sabes perfectamente porque has estado en el Senado y la ciudadanía yo creo que tiene la sensación de que es una de las instituciones más alejadas. Pese a que se hagan muchos esfuerzos por intentar que no sea así, pero, y yo creo que el Parlamento Vasco pues tiene también un poco ese componente, ¿no? De parecer que es una institución como alejada de la ciudadanía y yo, en fin, lo que voy a intentar hacer y en lo que me voy a esforzar es en intentar que las realidades del territorio donde yo vivo se lleven al Parlamento Vasco. Es decir, no quedarme allí en el Parlamento Vasco tratando propuestas no de ley, PNL, cosas de ese tipo que, bueno, hay que hacerlas, pero creo que es una política un tanto institucional que yo no sé si es la que espera la ciudadanía, fundamentalmente un partido político como el nuestro o de una coalición como la nuestra. Creo que hay que estar mucho más en pie de calle, con colectivos en los municipios y yo eso es lo que voy a intentar, pero cierto miedo tengo que reconocer que sí que me da. ¿Y después te ves para siempre de político? ¿Político profesional? Vale, eso es una buena matización porque yo en política sí, creo que sí, creo que de una manera o de otra siempre voy a estar interesado por la política. No digo que no haya tenido momentos en los que, o sea, de la política profesional de la que hablas, de la política institucional, ha habido incluso momentos en los que, vamos, me han dado ganas de dejarlo todo. Creo que si dejas de tener esos momentos es cuando es peligroso, cuando ya eres capaz, digamos, se te genera esa costra de aguantarlo todo. Entonces ya yo creo que es cuando peligra, peligra el grado de representación y donradez que tengas cuando ejerces la política institucional. Entonces yo por ahora he tenido mis momentos en los que estoy a punto de dejarlo, pero creo que interesado por la política voy a estar siempre. Y si no en la política, ¿qué harías? Pues yo me dedicaré al derecho. Es lo que estudié, es lo que he trabajado antes de entrar y me imagino que se da a lo que vuelva. Y si no, pues me tocará hacer lo que me toca hacer. Quiero decir que ahora mismo la vida, no solo para la gente joven, sino yo creo que casi para todas las franjas de edad, nos está llevando a caminos que igual en un primer momento ni siquiera contemplábamos. Y quién sabe, pues igual acabo en Australia o acabo en Chile o acabo en La Rioja. Pues no tengo ni idea de dónde puedo acabar, pero bueno, me imagino que yo desde luego la aspiración que tengo es una vez deje esto, volverá a donde estaba. Pero vamos, tampoco me cierro a acabar. No hay miedo. No, mientras esté con los que quiero alrededor mío, me da un poco igual. Como los perros, por ejemplo. Apareces en un montón de fotos en redes sociales, los perros que van al cielo, siempre. Sí, los perros que van al cielo, sí. Si hay un cielo, estarán mis perros en él. Pues eso, esa frase es tuya, ¿verdad? Sí, en las redes sociales sí la tengo. Me encantan los perros. No he tenido perro, en realidad nunca, hasta que me independicé. Sí, mi pareja Adrián sí ha tenido perros toda la vida. Y entonces, pues cuando nos independizamos, digamos, y fuimos a vivir juntos, una de las casi primeras cosas que hicimos, yo creo que al mes, fue tener un perro. ¿Cuántos años tiene ahora? El perro tiene seis años. Seis años tiene el perro. Ah, y lleva para adelante también. Sí, y bueno, y luego mi pareja tiene otros dos perros. ¿Ah, sí? Sí, en la empresa familiar y tal, tienen otros dos perros. O sea, yo muchos fines de semana, cuando tengo la capacidad o la oportunidad, mejor dicho, de largarme de estos menesteres políticos, lo que hago casi siempre es irme con los perros. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer cuando no estás trabajando? ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Pues, a comer, a beber, es verdad que incluso cuando trabajas, comes y bebes y más en la política, pero a comer y a beber me encanta, a estar con mis amigos, me encanta, que a veces es comiendo y bebiendo también, a estar con mi pareja, a ir con los perros a dar paseos al monte o por la playa, escuchar música, irme de festivales. Ahora ya, con esto del COVID, pues me voy a perder todo el verano, la oportunidad de irme de festivales, pero bueno, es verdad que no soy muy deportista, siempre he dicho que en el ayuntamiento si algún día me tocara gobernar, lo peor que me podría pasar es que me diesen la delegación de deporte. Bueno, me gusta también leer y sobre todo estar con los que quiero. ¿Eres atrevido? Atrevido, para meterte en política, o eres atrevido o no te metes. Y sobre todo para estar ahora delante de las cámaras, o eres un poquito atrevido o no te pones. ¿Y a qué temes? ¿A qué temo? Pues supongo que a estar solo, ¿sí? Supongo que a estar solo, es una de las cuestiones que sí. Yo he sido tímido, sigo siéndolo, lo que pasa que ahora digamos que tengo más capacidad de disimularlo, pero he sido tímido y entonces yo creo que eso hace que ya tengas el chip este de no estar solo. Y para que no sea un monólogo, yo también te quiero hacer alguna preguntita porque ¿qué cambia cuando una profesora de derecho constitucional se mete a una de las cámaras que se enseñan cuando se da clase de derecho constitucional? ¿Qué cambia en la perspectiva de las cosas? Porque tiene que ser... Sí, hombre, tú decías que estabas interesada en la política siempre, yo la verdad es que también, siempre me ha interesado la política. Lo que pasa que en las circunstancias políticas de mis 25 años eran muy distintas y la verdad es que la política a mí me dolía. Me interesaba, pero me dolía. He sufrido la política vasca toda mi juventud, por eso siempre digamos que he huido un poquito de vivirla de manera profesional o de manera muy seguida. Y sin embargo cuando surgió Podemos, que también tiene que ver con la desaparición de ETA y con la desaparición de ese contexto que enrarecía y que dificultaba tanto el ambiente político en Euskadi, pues fue como que se abrió un camino en el que, o sea, que como que causaban mis dos inquietudes. Por una parte mi ser vasca, mi ser euskaldún, mi propia personalidad como política vasca y por otra parte también esa, digamos, esa vertiente de izquierda pura, de verdad. Entonces el poder ver casadas esas dos líneas de acción sin dramas y sin sufrimiento me pareció como un oxígeno y así que me metí de cabeza. Y además pensaba, sobre todo porque pensaba que, lo que has dicho, desde la perspectiva del derecho constitucional teórico en un partido político que empezaba a funcionar, que podía tener algo de conocimiento que aportar, por lo menos conocía en teoría la institución. Y así que... Además vivimos, venimos de, creo, realidades distintas en cuanto a que yo vengo de Irún, tú viví desde Durango, creo que esos son los muchos mundos que existen en este país, ¿no? Que a veces parece que hay como dos dicotomías en este país, ser o no ser nacionalista y eso te define como vasco. Y creo que hay muchas otras realidades y a veces más enraizadas en lo local y en el entorno que más cerca tienes. ¿Cómo es estar en un partido estatal como Podemos siendo una persona de Durango y, como bien has dicho tú, tan claramente o tan profundamente vasca? La verdad es que yo siempre lo he tenido claro. Es decir, yo no veo la posibilidad de hacer una política que pueda llegar a tener una influencia directa en la ciudadanía vasca, casi ni la española, circunscrita a lo territorial autonómico. Para mí mi mirada es mucho más amplia territorialmente y además estoy convencida de que lo que a mí me preocupa es lo mismo que le preocupa al que está en Madrid o al que está en Sevilla. Y que hay muchísimas cuestiones, las cuestiones más importantes que tenemos en común y que tenemos que luchar en común. Porque luego lo otro es transversal. Quiero decir, se puede ser profundamente Euskaldún de derechas o de izquierdas. A mí lo que me interesa, el eje que vertebra fundamentalmente un proyecto político, es más ese eje de derecha o izquierda. Porque no se puede ser de derechas y de izquierdas a la vez. Sin embargo, sí se puede ser más o menos amante de tu patrimonio cultural o de tu patria o de lo que sea, siendo de una cosa o de otra. Por lo tanto, yo eso siempre lo he tenido claro. De todas maneras, fíjate, es una anécdota que suelo contar. Una vez que me encontré con un cargo institucional del PNV y que me decía, pero tú miren qué pintas ahí. Y me dijo, ya volverás. Hombre, al árbol. Ya volverás. No podía concebir que yo pudiera salirme de esa preconcepción de lo que debemos ser. Sí, de dónde tenemos que estar cada uno. Eso es, pero creo que no, creo que para nada. ¿Tu entorno cómo lo ha vivido? ¿Tienes hijos? Sí. Bueno, pues a mis hijos siempre les parece que no me pagan lo suficiente. A mí me dicen, amate ti, man. Porque, claro, a ellos les falto. Ya. Les falto y entonces ellos creen que ese faltar es, y bueno, ellos me ven trabajar. Es verdad que no trabajo arrastrando piedras, o sea, físicamente no es duro, pero ellos me ven que las 24 horas del día estás siempre conectado, o que estás haciendo cosas. Y ellos lo saben porque, sobre todo, a ellos no les miro. Entonces, todo el tiempo que no estoy para mirarles a ellos, quiere decir que estoy trabajando. Y entonces, para ellos eso ha sido muchísimo tiempo. Y eso me dicen, amá, no te pagan, a ti te timan. Te timan, te timan, sí. Y en el transcurso este en Podemos, has conocido gente que te haya hecho, bueno, ser un elemento, un motor, que te haya hecho continuar, porque creo que lo que hace que determinadas personas, digamos, continuemos, pues no desde la perspectiva de la política profesional, es el hecho, por lo general, de formar parte de un colectivo. ¿Y qué valor le das a eso? Absolutamente. Bueno, yo, una de las cosas, ya a nivel personal, de haber estado en política, o sea, de estar en política, una de las cosas que me aporta es conocimiento de mí misma. Porque también es verdad que te encuentras en situaciones que nunca has vivido, que nunca has pensado que ibas a vivir, y te encuentras a ti misma, cómo respondes, cómo actúas, cómo sientes las cosas. Entonces ha sido un proceso de autoconocimiento muy importante. Y, con esto que decías tú, absolutamente, yo, si no hay grupo, no es posible. Esto no es una cuestión para mí, no pretendo satisfacer nada personal ni individual. Entonces, para mí ha sido determinante, y además, en esto que te decía también, de encontrarte a ti misma ante situaciones difíciles y cómo actúas, si yo no hubiera tenido una red de apoyo, hubiera sido mucho más duro, mucho más duro. Por lo tanto, es fundamental, fundamental para darle sentido y también para sujetarte a ti misma en esos momentos difíciles que los hay muchos. Por eso es curioso que eso no se ve, porque ahora que la política, digamos, está tan dirigida hacia los liderazgos, ¿no?, poco personalistas, fruto también, supongo, de esa manera tan intensa de transmitir a través de las redes sociales, de, bueno, incluso de todo esto, los medios audiovisuales, entonces que se dirigen siempre hacia las figuras. Lo que no se percibe, yo creo que es que esas figuras, por lo general, siempre necesitan a su alrededor equipos humanos que aporten y que acompañen, porque si no, digamos, que caes, ¿no? Lo digo porque yo eso también lo he vivido. Yo creo que es algo que la gente desde el otro lado tal vez no lo percibe, no percibe que hay mucho más allá del candidato o de la candidata y que además tiene que haberlo, porque cuando no lo hay es peligroso y que hay un proyecto y que tiene que ser eso lo importante, el proyecto político que se plantea y que se pone encima de la mesa. Totalmente, yo no sé cómo lo viven en otros partidos políticos y he visto lo que pasa entre nosotros, yo sé cómo me siento yo, hablo contigo, sé cómo te sientes tú, sabes las cosas que le pasan también a los de alrededor, sin grupo, uff. Y cambiando de tercio, que me preguntabas antes qué aficiones tenía yo y tú, porque fuimos a Urquiola a grabar un vídeo también en el que yo participé con un dron y con estas cosas y nos decías a los que estábamos allí en ese momento que allí en Urquiola habías vivido muchísimos momentos de tu vida, con tu familia, que todos los años ibas un fin de semana allí a pasarlo con amigos y amigas. Entonces, ¿qué has hecho, qué haces habitualmente? Pues mira, Urquiola o el monte en general, la verdad es que yo empecé a ir al monte, bueno, empecé a ir con mi padre cuando era pequeñita y íbamos a por perrechicos. De vez en cuando yo tengo, no fuimos muchísimo, porque yo no he llegado a aprender lo suficiente, sé más o menos qué es cada cosa, pero no me fío de mí misma a la hora de ir al monte y recoger, por si acaso. Ya, tú te los comías. Yo me los comía, sobre todo me los comía, sí. Sí, pero disfrutaba mucho también de ir con él, ir buscando y encontrar, por ejemplo, un filón y coger en la cesta, eso me gustaba mucho. Entonces, empecé con mi padre un poquito y luego en una época he ido mucho con mi hermano también. A mí me gustaba el monte, pero yo no tenía un entorno de calle, digamos, que le gustara ir al monte, con lo cual dependía de mi hermano, que era muy montañero, y como él sabía que a mí me gustaba también, muchos sábados y domingos, pues me proponía y nos íbamos al monte. Entonces, yo tengo el recuerdo de, para mí ir al monte, primero con mi padre, luego ir con mi hermano, esas subidas silenciosas, disfrutando del paisaje, sufriendo también lo físico, pero cuando llegas arriba y lo ves todo, es como una recompensa, es una recompensa maravillosa. O sea, que eso me encanta. Y luego he conseguido tener mi grupo de amigos también de monte y estas cosas, mi menditim particular, así que eso me gusta. Y luego lo que me gusta, sobre todo, es cantar. ¿Cantar? Cantar. Es algo, siempre es lo último a lo que renuncio. Cantar. ¿Sigues cantando ahora que estás metida en todo este...? Pues la verdad es que no puedo. No puedo, sobre todo, porque no se trata solo de cantar, se trata de tener un proyecto musical con un grupo, y entonces tú tienes, adquieres una responsabilidad. Si tú no participas de los trabajos, de los ensayos, luego no contribuyes al resultado que luego enseñas, llegamos al público, al producto que muestras. Y entonces, pues para molestar, pues mejor no estar. Es por responsabilidad. Entonces, cuando hay algo, pues que hay que cantar una boda, hay que hacer alguna cosilla, claro que voy. Pero a los proyectos de... Llamase coro. De conciertos y así no, porque para molestar, sé que no puedo ir. Pero es una de las cosas que sé que en cuanto se me relaje un poquito el tema político, desde luego que ahí vuelvo de cabeza, con mi grupo además, de los... Vamos, llevo 25 años con ellos. Es otra familia que tengo. Juego, 25 años. Sí, sí, cantando. Toda una vida. Música coral contemporánea, sin parar. Yo he vivido la realidad municipal, tú has vivido la realidad estatal, ahora vas a vivir la autonómica, pero también has vivido la europea. Sí. Parece que siempre en este país no contemplamos nunca la realidad europea, cuando además, ahora todo lo que va a venir con el post-COVID, y la reconstrucción de este país, o por lo menos poner encima de la mesa las necesidades de esa gente vulnerable, que lo está pasando mal, va a venir dada también fundamentalmente por Europa. Sí. Yo no sé tú cómo has vivido, porque hay mucho, yo creo, desconocimiento, incluso yo asumo que yo, pues, de la política europea, por ejemplo, es un mundo que no tocas. Entonces, ¿cómo lo has vivido tú? No, efectivamente, la política europea, que es fundamental, trascendental, que nos marca, que nos direcciona, que nos condiciona, y la verdad es que no sabemos casi nada. Yo creo que en otros países, la ciudadanía sí tiene más conciencia de lo que se juega en Europa, y aquí, pues no. De todas maneras, el órgano en el que yo he estado no ha sido el de la Unión Europea, que es el que más nos toca en lo económico, en lo de mercado, en los negocios. Yo he estado en el Consejo de Europa, que es el que nos toca por la parte de los derechos humanos. Y yo el Consejo de Europa lo conocía de mi trayectoria académica, de haberme apoyado muchísimo para hacer trabajos de investigación en todo el acervo teórico y jurisprudencial también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, yo conocía el órgano, y cuando estaba en el Senado y surgió, bueno, había que nombrar a alguien para formar parte de la delegación española en el Consejo de Europa, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Ese órgano, digo, que no es la Unión Europea, sino que es un órgano en el que participan 47 estados, que es el órgano en el que se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque no estamos habituados a esa parte de Europa. Cuando surgió esa posibilidad, yo vi la luz y dije, jo, es mi mundo, es lo que me gusta, porque académicamente yo casi siempre he trabajado en el ámbito de los derechos humanos. Así que ahí que me embarqué y ha sido una experiencia para mí muy importante. Lo que se trabaja en el Consejo de Europa es, o sea, se trabaja mucho y bien. Como los parlamentos estatales no sujetan demasiado a los parlamentarios en ese ámbito, yo creo que sobre todo también porque no se trabaja en el ámbito económico, sino que es más el teórico y el de los derechos fundamentales, ahí el parlamentario, la parlamentaria, importa. Y la relación entre los parlamentarios, sea del signo que sea, es mucho más genuina también que en otros ámbitos. Con lo cual, a nivel de trabajo, de objeto y a nivel también personal, ha sido una cosa que... Y hablando de relaciones genuinas con políticos de otros partidos, la típica pregunta que se suele hacer en estas entrevistas que hacen, ¿con quién te irías a tomar una caña? Yo me iría con Iturgais, pero digo que con Iturgais porque a mí me gusta tomarme cañas con quien puedo debatir o tener ideas contrapuestas, desde luego con quien comparto muchas cosas. Pues bueno, en el mundo de la política tampoco... O sea, me tomo cañas, pero vamos, no es que me vaya a divertir demasiado. Y además luego no lo puedo contar, ¿no? O sea, si me tomo una caña con Iturgais, luego puedo decirle a mis amigos, me tomo una caña con Iturgais. No sé tú con quién te tomarías una caña. Pues de la política vasca, vamos a verlo, pero desde luego en la política española, cuando estuve en el Senado, yo me he tomado cañas con gente del PP y con gente del PSOE, con los dos. No me ha tocado tanto con Ciudadanos que eran muy poquitos y desde luego con gente del PNV también. Sí, sí. O sea, con las tres formaciones políticas y he estado muy a gusto. Mira, en el Consejo de Europa, por ejemplo, que es una de las cosas que decía, la delegación parlamentaria, éramos una delegación que estábamos comandados, digamos, por el equipo técnico, era un letrado y la secretaria administrativa que nos buscaba los sitios para comer y para cenar y así. Y la verdad es que solíamos ir en grupo y ahí se generó un grupo de PNV, PSOE, PP, una chica de Ciudadanos también, y yo, que iba por Podemos. Y fue un grupo en lo personal compacto que luego he podido comprobar que a la hora de hablar de cuestiones políticas facilita muchísimo también la comunicación, aunque es verdad que luego, cuando hay que decidir las cosas, cuando hay que votarlas, cada uno mira lo que tiene que hacer. Pero este acercamiento de comer y cenar y beber juntos ayuda muchísimo después a que, cuando tienes que hablar de cuestiones políticas, no se haga desde el drama y el enfrentamiento, sino de una posición normalizada. No estamos de acuerdo, pero podemos hablar. Mira, una de las últimas, con Ana Pastor, en el Congreso. Allí se nos juntó. Estábamos un grupo de Podemos y ella. Alguien le dijo, Ana Pastor, ¿no te importa que te vean aquí con todos nosotros? Y yo dijo, no me importa. Muy bien. Hace falta tomarse muchas cañas para un tripartito. Para montar un tripartito hace falta muchas cañas. Muchas. Muchas. Y dispuestas que estamos. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.